tips para hacerte visible entonces si tú de pronto tienes una empresa de servicios que son esas empresas que es necesario que la gente vaya a estar local lo que puedes hacer es crear un evento puedes hacer algo quizás para tu aniversario puedes partir la torta grande donde la gente llega entonces ese día que la gente va a pagar ese servicio le dan su porción de torta y se sienten parte de esa empresa eso no crean que crea que crea unión que crea familiaridad con la gente a nosotros nos encanta eso entonces crea eventos según el target de la gente que paga tus servicios que compra tus productos entonces piensa piensa que que le gustaría a la gente que te compra entonces invéntate algo especial y une une a la gente vínculala y seguro que son esos clientes fieles que por más que caigas o que lleguen más competencias ellos van a seguir ahí seguro que sí entonces es un buen tip para que lo use adiós para que lo use